Me dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 papá Me dicen el matador, papá, papá Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, despego mi fina Papá, papá, papá Papá, papá La cana te busca matador La cana te teme matador Papá, papá, papá ¿Dónde estás matador? Matador 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 No te vayas matador 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 De pronto el día se me hace de noche, murmullos, corridas Y el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Papá, papá Papá, papá Mira hermano en que terminaste Por pelear por un mundo mejor Que suena Que suena Son balas Me alcanzan Me atrapan Resisten Víctor Jara No callan Matador 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 Valiente Matador Música